El aire contaminado a todos sitios había llegado. El calor les agobiaba y los días así pasaban. Tanto coche, tanta moto, el mundo andaba loco. No, 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 no. ¿Qué te da la verdad? Sí, pegas, relájate. ¡Yay, caramba! Debido a la situación, se tomó una decisión. Otros medios de transporte había que utilizar. Para, de esta manera, el medio poder cuidar y con el paso del tiempo, el aire empezó a cambiar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora puedo respirar sin tener miedo a enfermar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!